Sala 10, 10, restanteartemente, ocho, cuarenta, izquierda, cinco, poco lenta, para 10, Zala, 10, Zala, derecha, seis, falta allí, ochenta, izquierda, cinco, poco rápida, y cuarenta. la Tatei izquierda 7-6-8 30-1-4 Spera-Cauda-Arna-Seucarna-Seucarna-Seucarna-4-4-4 La Bronex-Nagie y izquierda, 5 a 30, guarduco, para la lucha, pierna, vila, tí, se abre, 30, no se me lo hace, y izquierda, 8 a 120, 30, 5, se izquierda, poco y otro, coneta, 40, 1, cruce, izquierda, 1, puñeta, y izquierda, 8 a 120, para la lucha, y izquierda, 8, izquierda, 8 a 120, para la lucha, y izquierda, 7 a 120, para la lucha, 30, frena, derecha, 6, 6, se abre, auto, y acoda, hasta 10, izquierda, 4 a 120, para la lucha, y izquierda, 5, 3, derecha, 7 a 120, para la lucha, y izquierda, 10, frena, izquierda, 4, poco a la lucha, y izquierda, 7 a 120, para la lucha, y izquierda, 7 a 120, para la lucha, y izquierda, 7 a 120, para la lucha, y izquierda, y izquierda, 7 a 120, para la lucha, y izquierda, 7 a 120, para la lucha, y izquierda, y izquierda, 7 a 120, para la lucha, y izquierda, 7 a 120, para la lucha, y izquierda, y izquierda, 7 a 120, para la lucha, y izquierda, 7 a 120, para la lucha, y izquierda, y izquierda, 7 a 120, para la lucha, y izquierda, 7 a 120, para la lucha, y izquierda,